Muy buenos días familia y bienvenidos de vuelta a VoltusBliss En el vídeo hoy vamos a jugar con el hermanito pequeño del 183 El Death Star El tanque cazacarros de tier 8 que podéis conseguir en el evento Y quiero decir que Wargaming se pasó de ver Se pasó de la raya con este tanque Porque es un tanque que me encanta, me encanta Tiene casi todo que me gusta Es en plan, he jugado, no sé, 8 partidas creo que fue 8 partidas, 9 partidas Si, juegué 8 partidas con él, la ganamos todas Y es un tanque que os aconsejo mucho Mucho, mucho que cojáis y consigáis este tanque Porque es un tanque muy bueno Bueno, vamos a hablar de las características del tanque Primero, el blindaje no tiene blindaje Es el único malo que tiene Pero aún así, si conseguís angular en el tanque Vais a conseguir rebotar uno que otro disparo Otra cosa mala que tiene es que la torreta No gira 360 grados Solamente gira 45, creo que son 45 grados No, 75, algo así O sea, gira mirando así de lado Mirando así de lado, pero no gira completo Espero que se entienda eso Y esta es lo único malo que tiene Lo que es la torreta, que no tiene torreta que gira Y la armadura que es un poco mediocre Pero bueno, es un tanque cazacarro, no debería tener armadura Pero si lo podéis angular Vais a rebotar uno que otro disparo Lo bueno, lo bueno que me encanta Es el arma, chavales Tiene una de las armas más precisas que hay en Tier 8 Con un tiempo de apuntamiento 3.2 segundos Dispersión 3.03 segundos Es 1.03 segundos Está bien, está bien Está muy bien Daño por minuto, 2.500 Está muy bien Tiene más daño por minuto que el tanque de Tier 9 De este movimiento Pero bueno, eso no es difícil Tiempo de recarga 17 segundos 4,40 segundos Puedes hacer 930 de daño si utilizas munición AP Este tanque tiene muy buena penetración Con munición AP Penetra unos 264 milímetros Con munición Hedge Premium O sea, la del medio Tiene 178 de penetración media Eso es genial Vas a penetrar casi todos los tanques de Tier 7, 8 Y algún 9 en las partes holandas Y alto explosivo Que yo el que me lo utilizo Tiene 65 Solamente de penetración Yo alto explosivo llevo 6 Que incluso debería llevar hasta 3 Y meterle más a este No, de hecho me gusta 6 Me gusta 6 La munición de medio La Hedge del medio Que tiene más penetración Le llevo 18 Que son las que más voy a utilizar Y la munición AP Llevo 36 Porque es la básica Pero bueno Si utilizas la munición Hedge bastante Tu daño por minuto se va a aumentar Porque vas a pasar de hacer En una media de 233 a 388 A 278 O 463 de daño Está genial Una cosa que me gusta en los tanques Es la movilidad Tiene muy, pero que muy buena movilidad Para hacer un tanque cazacarros Alcanzaba 46 kilómetros Marcha para adelante Y 14 kilómetros Marcha para detrás Entonces te va a dar suficiente tiempo Para ponerte las posiciones iniciales De los mapas Meter tus 3 disparos Y esconderte Y por eso me encanta ese tanque Vamos a jugar 3 partidas del tanque Que es lo que estáis aquí para ver Y desearme suerte A ver si no se rompe la racha A ver cuántas victorias podemos llevar Con ese tanquecito A ver, voy a intentar jugar Hasta que me salve un tanque De tier 9 Así veis la diferencia Cuando juego en tier 7 8 Y después 9 Bueno, jugamos 7 De hecho, tenemos 3 tanques medianos 1 tanque ligero 3 tanques medianos Ellos tienen la ventaja En los tanques rápidos Pero yo lo que voy a hacer Es coger e intentar ayudar A mis tanques aliados Si son buena gente A ver si... No, no, no Para ahí no, para allá Para allá Para allá, vamos Vamos Oh, ok Ok Esto me gusta, chavales Esto me gusta Fijaros, fijaros Fancy, sí No sé qué está saliendo Vamos allá Vamos a sentarnos En la partida Una cosa que no tiene Es depresión Entonces tenés que tener Mucho cuidado Tenés que tener Mucho cuidado Porque oye Pero bueno Si tuviera depresión Yo creo que es la que estaría Demasiado rota Ya creo que es un muy Pero que muy bueno Fijaros Ni siquiera me spotearon Ay, miren lo opuesto Esto es lo que os digo 1 2 Venga, para tu casa Vamos a meterle El 3 a este Ahí está Otro disparito 312 Es nada En 4 puntos Segundo Hicimos 960 daños Y ahora Vamos a recargar Y tan pronto recarguemos Vamos a empujar Porque van a empezar A llegar los tanques Pesados aquí Hace falta que mi equipe Empujara Hacenme gustos, chavales 1 Fijaros en la puntería Que tiene el caño En situaciones 2 ¿Dónde vas? 2 segundos más tarde 3 Y para tu casa Y llevan 2 tanques Se van para su casa Y ya la partida Debería estar ganada Pero bueno Me dieron Una cosa que no tiene La armadura Tened cuidado Pero bueno Es un tanque que a sacar No debería tener armadura Yo creo que este Ya está por la recarga 3, 2 ¿Estás en la recarga Con razón? Creo que sí, ¿verdad? Entonces 1 Juego No, perdón 2 Y 3 Y otro tanque más Que se va para su casa Y ahora cogemos Y recargamos Ya llevamos hecho 2.815 de daño Que no es moco de pavo Vamos allá Tengo que tener cuidado Porque el puñetero Charver O bueno Cualquier tanque Me puede eliminar De en medio Vamos por el 16 Vamos a dejar Que le meta un disparo Al S-RV Y tan pronto Le meta un disparo Alguien Ok Ay, no, 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 no ¿Qué haces, Boltu? ¿A dónde vas? Vas para la derecha Vas para la izquierda Estaba muerto El burraque está corriendo Fue el burraque Fue el burraque No, el burraque se fue El burraque no está El burraque es el capo De nuestra vida Pero viste La primera partida Va a ser todas partidas en vivo Ya hicimos 2.815 daños Es muy fácil jugar Este tanque Es muy fácil jugar Este tanque Solamente tenés que tener Mucho cuidado Que el enemigo No descoja Lo que es la parte de atrás Que más decir Que más decir De nuestro compañero Vamos a jugar Otra partida Otra partida En este preciosidad El Death Star Os aconsejo De verdad Como el vídeo pasado Dije que odiaba El tanque de tier 9 Este tanque Me encanta Creo que es el mejor tanque De este evento Y no sé Si me atrevería A decir Que de tier 8 No lo sé Yo creo que sí Yo lo voy a decir Yo creo que es el mejor tanque De tier 8 Que hay en un momento Ahora mismo Porque es muy fácil De jugar Para nuevos jugadores Lo único que tienes que hacer Es ponerlo en una posición Que el enemigo No escoja lo que es la parte de atrás Y farmear Y es chavales No hace falta Que necesidades camperos Podéis jugar camperos O podéis jugar Como usted la gana Pero podéis jugar Las dos cosas Aquí voy a irme Por ejemplo Aquí yo voy a campear ¿Sabes? En medio corazón Aquí voy a campear Porque yo no voy Para la parte del medio Porque solamente Tiene 6 grados de presión Creo que tiene Entonces no puedo Utilizar la colina Pero lo que sí que puedo Es utilizar aquí A ver que tenemos Tanques enemigos Tenemos un que un yo Tenemos un perche No sé si lo dije Pero también tiene Bastante muy camuflaje Fijaros la dispersión Que tiene el tanque Chavales Lo rápido Y lo rápido Que cierra el retículo Uno Dos Se va para adentro Y ¿Quién está ahí? Dame el 3 Ok Vamos a poner recarga Vamos a flanquear ahora Porque vemos Que los dos tanques Medias Los dos tanques pesados Están en la zona del medio Eso quiere decir Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis ¿Quién está perdido? Falta un casacarros Falta el Lissu No El elefante El elefante Pero bueno Si el Lissu está ahí El elefante Estará por detrás Digo yo Digo yo Proyecto Vas a conocer a tu creador Ahora Vamos Proyecto Echete para adelante Ahí está el elefante Con el tecle Fijaros en eso Chavales Fijaros en eso Fijaros en eso Fijaros en eso Por eso Tienes que utilizar La munición La munición De medio La premium Cada vez que podáis Porque va a ser más daño Una cosa Que tiene mala Algo tanque también Que no lo he dicho Es que tiene más poca vida Tiene solamente 1248 de vida Entonces Tienes que tener cuidado ¿Vale? No seáis así Un poquito tan loco Como el Voltus Tener un poquito Cuidado Meteros tres disparos Y esconderos Yo lo que quiero Todavía el Isu Está vivo Ahí está El Isu disparó Vamos a quitarnos El elefante De medio Me gustan los elefantes Pero no a tu caso Ok Munición explosiva Nueva Se fue Tenemos el Isu Que viene No el Isu Ni siquiera está mirando Con nosotros Ah No veis La depresión Lo que le cuesta Un poquito al compañero Pero nada Es un tanque Bastante fácil de jugar Solamente Tienes que coger Y buscar los ángulos En el mapa Cada vez Que podáis Utilizar La munición Del medio Que es la munición Hesh Y En cuatro segundos Vais a hacer Una media De 960 daños Más o menos Perching Ven por mi Por favor Sigue corriendo Joder La que le van a Perching La que le van a Perching La que le van a Perching Que no está escrito Fallar Fallar Dejar No Ok Dos mil daños Hicimos esta partida Creo No Ni mucho Ni poco Pero está bien Dos mil daños Ya son diez partidas Que jugamos con el tanque Diez partidas Que ganamos con el tanque Y es un muy buen tanque También Es casi tan buen tanque Como los suscriptores O los espectadores Que cogen Y se suscriben A el canal Bueno Había que hacer Espan Chavales Estamos intentando Crecer el canal A ver si llegamos A los 15 mil suscriptores Este mes Voy a estar subiendo Vídeos como loco Y a ver si podemos llegar ahí Y si llegamos ahí Os tengo una cosa muy buena Os tengo un especial muy bueno Pero bueno Esto ya es cosa para otro vídeo Ya lo explicaré en otro vídeo Ya cuando Con más tiempo Vamos a jugar la tercera partida Vamos a estar jugando en El AD El AD El AD Que tu papá te invitó Cuando fuiste pequeñito Y vamos allá Vamos allá Dos tanques pesados Estrv son buenos Yo voy a ver dos tanques medianos Este otro mapa Que es un poco campero Entonces Yo voy a intentar Apoyar a mi Estrv 81 Ya que El compañero De él ¿Están en pelotón? No No están en pelotón Solamente Que están empanados Vamos allá Vamos a quedarnos aquí Y aquí podemos Espoterar un poquito Por el medio Por atrás Aquí tenemos que ser más pasivos Chuales Uno Dos Tres Ay No me des No me des Uno Está bien Uno Está en medio Está en medio Scorpio Scorpio Muévete Muévete Scorpio No me lo que te están mirando ¿Qué piensas? Que son tontos Cinco Cuatro Tres Espera Me dan Yo creo que no estoy spotteado Ahora Sí que estás Voltus Sí que estás Sí que estás Voltus Sí que estás Me hacía falta Que mis tanques Sabes Mis tanques medios Me hicieran algo Los compañeros Ok Ok Vamos Corazones Vamos Ahí mira Este Mira Este Jueves Ay Dios mío ¿Dónde vais? Ahí está Jope Jopetas Tío No le dais a una No le dais a una Y tenemos a 45 V45 No sé qué está haciendo Muchacho Tres Dos Uno Mételes Mételes Uno La madre Cordero La madre Cordero Me dieron por todos lados Estaba recibiendo hostia Estaba con la visión De túnel ahí Parecía un caballo Parecía un caballo Y Joder V45 No ha disparado un tiro todavía No ha disparado un tiro corazón Vamos R-Chemes Yo confío en ti Bueno Se acabó la visión Acá chavales Yo creo que Vamos a llevarnos la L Aquí Vamos a llevarnos la L A lo mejor A lo mejor no A lo mejor no Vamos Scorpion Scorpion Tienes un tanque a tu derecha Hermano Disparale Mata el tanque a tu derecha Scorpion Disparale Vamos Scorpion ¿Puedes? Podemos Podemos Se puede Se puede Chavales Se puede hacer Chavales Se puede Uy Se puede hacer Scorpion El tanque está Un disparo Scorpion Scorpion El tanque está Un disparo Que no me joda Vamos Jueco 45 Ay Dios mío Mataron a mejor Está muerto Mataron a mejor Ya está muerto El T77 Chavales T77 Estaba diciendo Que ese tanque Era el mejor Del T8 Pero Me había olvidado De T77 Entonces si Dos victorias Una derrota Pero fueron todas en vivo Así podéis ver Cómo se desenvuelve El tanquecito El tanque Casacarros De tier 8 Que podéis conseguir Eventos Yo os aconsejo Si es No sé Si es menos de Incluso Si 10.000 de oro 15.000 de oro O menos Giros por ese tanque Es muy buen tanque Yo soy Voltuplice Espero que gustara el video Si es así no olvide Suscribiros Dale like Ya sabéis como la cosa Y como siempre Nos vemos En el campo de batalla Bye bye